Primer turno de Pedro Sánchez, para responder a la oposición. Sánchez ha atribuido a Casado miedo de pactar porque cree que con ello ayuda al gobierno y ha advertido de que solo podrán volver a gobernar cuando una mayoría de españoles perciba que son capaces de arrimar el hombro. También ha pedido al líder popular que se aleje de Vox y de las caceroladas al gobierno y trabaje por la unidad y unos pactos de la reconstrucción. Señora Bascal, tengo una dificultad con usted y es que es muy difícil replicarle porque es imposible entenderle ya que España está a una cosa y usted está a otra, ha rebatido Sánchez a Abascal, a quien ha animado a abandonar el odio, le garantizo que si lo hace se abrirá un mundo ante usted. Sánchez, por su parte, ha considerado injusto decir que el gobierno impone sus decisiones porque ha habido interlocución con los gobiernos autonómicos. Respecto al pacto con Ciudadanos, ha añadido, no reprochen a otras formaciones que apoyen el estado de alarma porque hemos llegado a un acuerdo. Pese a las posiciones de los distintos partidos, Sánchez ha defendido la necesidad de mantener el estado de alarma hasta que toda España haya avanzado en las fases de la desescalada y ha negado que detrás de este instrumento haya una ideología o se utilice de forma retorcida para recentralizar competencias o vulnerar derechos y libertades, como le critican los partidos nacionalistas. Por último, ha vuelto a pedir a todas las formaciones estar a la altura y que no politicen la pandemia. Pedro Sánchez saca adelante la cuarta prórroga del estado de alarma en un Congreso que le pide un plan B. El gobierno ha sacado adelante en el Congreso de los Diputados la cuarta prórroga del estado de alarma hasta el 24 de mayo pero tanto el PP, que se ha abstenido, como Ciudadanos y el PNV, que han votado a favor, le han pedido que elabore en los próximos 15 días un plan alternativo a esta herramienta constitucional para gestionar la desescalada, advirtiendo de que esta prórroga podría ser la última. Pablo Casado se abstiene y da 15 días para encontrar un plan B. Vox no descarta una moción de censura y anuncia manifestaciones. Inés Arrimadas, hoy no se vota una investidura. Gabriel Rufián, se constata el no del gobierno a negociar con ERC. Gracias, señora presidenta. Señorías, lo primero que quiero hacer, como viene siendo habitual, es agradecerles el tono y también la orientación de la mayor parte de las intervenciones que he escuchado. Y sí que me gustaría convencer esta réplica con algunos principios generales y hechos que creo que pueden resultar útiles para ordenar el debate y de los que me gustaría que quedara constancia en el acta de sesiones. En primer lugar, una cuestión de contexto que siempre he trasladado en mis intervenciones y que creo que es importante volver a subrayar y es que, en fin, el COVID-19 no es solamente un problema de España. Que la pandemia nos ha afectado mucho, eso es evidente, igual que a cinco de las grandes economías occidentales como la nuestra. Es el caso de Estados Unidos, es el caso del Reino Unido, es el caso de Francia, es el caso de Italia. En concreto, a los países que, como he hecho referencia a una otra intervención pública, pues cuentan con el mayor tráfico de personas. Son hubs internacionales como consecuencia también de nuestro propio sector productivo. Todos los países del mundo, señorías, todos los países del mundo, cuando uno analiza, bueno, pues en fin, el debate público que se tiene en los distintos parlamentos, todos los países del mundo, en especial los citados, estos cinco países, pues nos hemos enfrentado a los mismos problemas, a los mismos problemas. Fíjense, Alemania, por ejemplo. Alemania perdió seis millones de mascarillas en Kenia. Adquirió muchas de ellas defectuosas. Bélgica, con 100.000, los países con 600.000. Francia encargó 8.500 respiradores a un consorcio de empresas nacionales que no eran adecuados para la reanimación de enfermos del COVID-19. El Reino Unido tuvo que admitir que 3,5 millones de test adquiridos no eran fiables y, por tanto, no se podían usar. Devolvió hasta 100.000 batas defectuosas. Hay, en definitiva, cientos de ejemplos incidentes que han sucedido en todo el mundo. Se dice, Europa llegó tarde. Sí, Europa llegó tarde. Occidente también. Y España, efectivamente, junto con Europa llegó tarde, pero actuó antes, señorías. Y, como consecuencia de esa actuación anterior, creo que estamos en buenas condiciones para iniciar la estrategia de salida, que es lo que hemos denominado la estrategia de desescalada. Nuestros indicadores de respuesta en la evolución de la pandemia así lo certifican. Y esto es un hecho, señorías, no es una cuestión subjetiva. Fuimos el primer país europeo en declarar el estado de alarma tanto por el número de contagios como por el número de fallecimientos en el momento de la declaración de ese estado de alarma. Al igual que si ustedes, algunos de ustedes, aquellos que son más críticos con la acción del Gobierno, naturalizan una mirada en torno a las incidencias que les he relatado por países, verán, sin objeto de dudas, que España ha dado una respuesta eficaz. Fíjense, hoy mismo se daba a conocer, por ejemplo, por los datos de Pharmaindustria, tampoco nada sospechoso de estar alineado con el Gobierno de España, que España es el primer país de Europa y el cuarto país del mundo en ensayos clínicos para luchar contra el COVID-19. Esta es la primera consideración que quería hacerles. La segunda consideración es indicarles la importancia, pues lógicamente, del control, de la coordinación entre instituciones, como garantiza, digamos, el Gobierno para esta desescalada y a la cual hice referencia mi primera intervención. La decisiva aportación del estado de alarma ofrece máxima tranquilidad a los españoles. Aquí se ha dicho por parte de algún interviniente que tenemos que intentar evitar cualquier tipo de incercidumbre, de inquietud. Yo lo comparto y, en consecuencia, creo que el estado de alarma ofrece esa máxima tranquilidad al conjunto de ciudadanos vivan donde vivan. Y tiene, además, una raíz profunda. Señorías, aquí se ha hecho referencia también por parte de algún interviniente a esto. No es casualidad. No vean en su aplicación lo que no existe. No vean en la aplicación del estado de alarma lo que no existe en un Gobierno progresista como el nuestro. Dejen por ello que les recuerde algo a mi juicio importante. Se ha hecho, además, referencia a ello por parte de algún interviniente. En el año 1976, una planta química en una localidad al norte de Milán, en Seveso, pues se incendió. Hubo una fuga de gas tóxico, lo que provocó una ola de miedo en el norte de Italia y obligó al Gobierno italiano de entonces a aplicar un plan de emergencia con Europa que estaba atenta a esta incidencia. Dos años después, cuando se estaba redactando en este mismo Congreso de los Diputados la Constitución Española, llegó el debate sobre el estado de alarma. Y quizás no lo sepan, pero Lombardía, la Lombardía italiana, está en los orígenes del estado de alarma de nuestra Constitución. Esta fue la tesis que representa el espíritu de esta cuarta prórroga del estado de alarma que está proponiendo el Gobierno a sus señorías. El mismo que las anteriores, salvar vidas y promover la salud pública. Así se expresó, entonces, señorías, uno de esos diputados. Dijo textualmente lo siguiente. Con la figura del estado de alarma, básicamente estamos contemplando propiamente más que situaciones de conflictividad política y social, eventos catastróficos, subrayo lo que decía el diputado entonces, eventos catastróficos, naturales o no naturales. Es decir, señorías, por ejemplo, el caso de un virus que no entiende ni de territorios ni tampoco de lindes administrativas y tampoco de cuestiones ideológicas como el que nos ocupa. El diputado, entonces, continuaba diciendo lo siguiente. Abro comillas. Pensemos en un ejemplo dramáticamente próximo, como es el escape del gas tóxico de Seveso que todas sus señorías conocen. Piensen ustedes, digo yo hoy, en el COVID-19, que ha venido a España y a toda Europa del exterior de nuestro país. Y concluía ese mismo diputado diciendo lo siguiente. Y abro comillas. Necesariamente supone la movilización de unas acciones especiales por parte del Estado. Añado yo la declaración de cuarentena en situaciones epidémicas para limitaciones de la circulación, etcétera, etcétera. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, estas palabras no corresponden a ningún rojo peligroso del Grupo Parlamentario Socialista o del antiguo Partido Comunista. Fue Gabriel Cisneros quien pronunció estas palabras en esta tribuna. Así se expresó mientras se redactaba nada más y nada menos que la Constitución. Hablamos de junio de 1978 y eran unas palabras que dirigía a otro padre de la Constitución, este sí, de origen comunista y posteriormente socialista a Jordi Solé-Tura. El debate no era el de aplicar o no el estado de alarma, ojo, sino si tenía sentido el estado de alarma cuando ya existía el de excepción. Había señorías que abogaban porque se suprimiera el estado de alarma del debate constitucional, algo que vuelve a suceder nuevamente por algunos grupos parlamentarios de esta Cámara. En conclusión, lo que les quiero decir con esto, señorías, es que el estado de alarma forma parte de nuestra Constitución. No lo olviden, sobre todo las señorías del Grupo Parlamentario Popular. No le perdamos el respeto al virus. No le perdamos el respeto al virus. Yo sé que ustedes no pretenden con su posición política perder el respeto al virus, pero tampoco pueden matizar nuestras normas comunes. Las palabras son importantes, señorías. La ley es importante en democracia. Quizás haya quien no haya aprendido nada de esta emergencia sanitaria. A tenor de algunas de las intervenciones que he escuchado esta mañana, pues es evidente que es así. Pero dejen que les diga que la prudencia, que la cautela es la mejor guía para cuidar a los españoles en esta transición hacia la normalidad. Les dije que no entraría en ningún reproche y así lo haré, pero sí les pongo frente al espejo, señorías, para que estén seguros si se reconoce, porque están a tiempo de hacerlo hoy en su votación. Por cierto, que para mí, señorías, partidos políticos que aspiran a gobernar España y que en una situación como esta se abstienen, es como si votaran que no. Señorías, en tercer lugar, les pido prudencia y precaución. No puede haber una carrera autonómica o individual por el desconfinamiento como no hemos permitido que la hubiera en el confinamiento. El método de los pasos sucesivos semanales que venimos desarrollando en el cumplimiento de objetivos sanitarios y en la fase cero con los alivios, así como con las diferentes fases de desescalamiento que expuse en mi primera intervención, nos permiten dar pasos sobreseguro ante un virus que todavía no conocemos, como se ha dicho aquí por parte de algún diputado, lo suficiente. Yo creo que es la mejor hoja de ruta porque está basada en la experiencia y no en los experimentos. De hecho, señorías, quiero decirles que, en fin, esta hoja de ruta, que está desescalada, esta transición, ha contado con el aval de la mayor parte de los epidemiólogos y los expertos. Hasta incluso epidemiólogos de cabecera del presidente de la Generalitat de Cataluña, pues, bueno, pues los han apoyado estos planes de desescalada. Con lo cual, algún rigor científico y de expertos tendrá. Actuar de este modo en la gestión desde que declaramos el estado de alarma el pasado 14 de marzo, pues, yo creo que nos ha permitido, frente a tanto ruido de todo tipo, emitir una señal de máxima claridad al conjunto de la ciudadanía española, de máxima pedagogía y también de máxima coherencia en nuestras acciones. Y he de decirles y reconocerles, señorías, pues que esto no ha sido fácil. Porque, como bien se ha dicho aquí y sabemos todos, pues no estamos hablando ni tenemos una hoja de ruta cierta cuando nos estamos enfrentando a lo que nos estamos enfrentando. No solamente en España, sino en el conjunto del continente y del planeta. Pero tomar la decisión de confinamiento general de todos los españoles, lo he defendido desde esta tribuna en muchísimas ocasiones, pues ha beneficiado al conjunto de las comunidades autónomas, ha beneficiado al conjunto de ciudadanos vivan donde vivan. Por tanto, no busquen una respuesta individualizada en los resultados de esta primera etapa. Me sorprende en muchas ocasiones que se critique al Gobierno de España y, en cambio, a gobiernos autonómicos, en función de cuál sea la afiliación política, pues se les abstrae de esa crítica generalizada al conjunto de gobiernos. Yo creo que no hay que buscar una respuesta individualizada en los resultados de esta primera etapa en la que claramente hemos superado el pico y claramente hemos doblegado la curva. Yo creo que ha sido el resultado de una acción concertada, conjunta en definitiva, de las Administraciones. Entramos juntos, saldremos juntos. Esa es la filosofía en la que, gracias a ella, hemos pasado de un 35% de contagios antes de que se decretara el estado de alarma al 0,31% registrado en el día de hoy. Ningún territorio lo hubiera logrado solo, señorías. Ningún territorio lo hubiera logrado solo. Ha sido gracias al esfuerzo del conjunto, porque la interdependencia, de la cual he hecho referencia en alguna otra ocasión cada vez que he venido a pedir la prórroga del estado de alarma, ha jugado un papel fundamental. En cuarto lugar, la importancia de transmitir esperanza al conjunto de la ciudadanía como representantes públicos, que somos de todos ellos. Existe, sin duda alguna, una evolución positiva de los datos. Y, por ello, los ciudadanos esperan de nosotros un gran acuerdo de reconstrucción social y económica de nuestro país en las autonomías y en los ayuntamientos. Yo, desde aquí, hace 15 días, propuse no solamente esos acuerdos a nivel estatal, sino que dije, porque me lo creo, que esos acuerdos se podían desparramar a nivel autonómico y a nivel local. Desgraciadamente, han contado con el desprecio, en este caso, del principal partido de la oposición, allí donde gobiernan. Pero, en todo caso, vuelvo a tender la mano al conjunto de fuerzas políticas para que lo hagamos posible a nivel estatal. Tenemos toda una legislatura, señorías, por delante para desarrollar los acuerdos que podamos celebrar. El Gobierno apenas tomó posesión, señorías, a mediados de enero, tras cinco procesos electorales en 2019. Dos elecciones generales ganadas por el Partido Socialista, por amplia diferencia sobre el segundo. Y, por tanto, toca legislatura y centrarnos en lo mejor para España, que es la estabilidad política, la mirada larga y abordar la reconstrucción y la recuperación social y económica del conjunto del país. Y, en quinto lugar, para hacer lo posible, hay que volver a la unidad. Debemos despolitizar la emergencia, señorías. A lo mejor esto podría ser uno de los grandes mensajes que trasladáramos desde esta Cámara, despolitizar la emergencia, como sucede, por ejemplo, en otros países de nuestro entorno. La voluntad de la oposición en estos países es inequívocamente de unidad. Ser breve. Voy a poner solamente dos ejemplos para quienes me quieran escuchar. Los nombres quizá suenen hasta incluso sorprendentes. En Italia hay un líder que ha dicho lo siguiente, no es el momento de la controversia política. Es el momento de arremangarse y trabajar todos juntos. Silvio Berlusconi. En el Reino Unido, el nuevo líder laborista, al otro extremo, dice, no podemos hacer oposición solo por hacer oposición. No voy a apuntarme tantos políticos. Voy a apoyar totalmente la decisión del Gobierno de extender el confinamiento. Así, se pueden encontrar declaraciones similares en más países como Alemania, como la República Checa, como Chipre, como Estonia, como Lituania, como Bélgica, Dinamarca, Francia. Por cierto, señor Casado, que en el Senado se aprobó la prórroga hasta el 4 de julio, creo recordar, por parte de la mayoría de fuerzas políticas. Entre ellas estaba el Partido Popular francés, el Frente Nacional y otras tantas. Lo digo más que nada porque cuando quiera reprochar o criticar al Gobierno lo fundamente con datos ciertos. Empieza a ser una tónica habitual en sus críticas, señor Casado, el no ceñirse a la realidad. Podría seguir hasta un total de más de 20 países en Europa, todos ellos en estado de alarma o dotados de una herramienta similar como nosotros, señorías. España no puede estar fuera de ese consenso. No solo se ataca sin piedad al Gobierno, como estamos viendo desde el inicio de la crisis y desde el inicio del estado de alarma, sino que parte de la oposición en España quiere ir un paso más allá, señorías, en el debate de hoy y quiere hasta suprimir el estado de alarma en unas circunstancias tan complejas como las que estamos viviendo. Y, por tanto, me dirijo a ellos. Miren, ustedes pueden criticar lo que quieran, pueden criticarme a mí, no me importa, pero no perjudiquen a los españoles. Voten a favor del estado de alarma porque lo primero es salvar vidas, proteger la salud pública y no los intereses partidistas que algunos desde esta tribuna han manifestado con sus críticas injustas al Gobierno. Hay razones sanitarias, civiles, sociales para ello, como los he explicado en profundidad en mi primera intervención. Por tanto, señorías, despoliticemos esta emergencia sanitaria como esperan de nosotros y nosotras la inmensa mayoría de los españoles voten a quien voten en los procesos electorales. El adversario no son los rivales políticos y el arma es el virus. El adversario es el coronavirus y el arma para derrotarlo es la unidad política de instituciones y de fuerzas parlamentarias aquí presentes en esta Cámara. La salida, la desescalada hacia la nueva normalidad y la victoria final frente al virus, pues yo creo que debe tener en cuenta todo lo que ha sucedido. Y por eso, señorías, les insisto, en la gestión de esta pandemia no hay aciertos absolutos, pero no cometan el error absoluto levantando el estado de alarma. Señor Casado, la verdad es que, oye, si pudiéramos hablar más, mejor. Pero tampoco parece que nos entendamos, ¿verdad? Por mucho que hablemos usted y yo, no parece que nos entendamos. Le he oído repetir una y otra vez que el Gobierno no tiene voluntad real de acuerdo, que todo esto es un artefacto. Le voy a poner un ejemplo concreto, señoría. Hace dos semanas, no está aquí presente, el ministro de Justicia inició contactos con todas las comunidades autónomas para buscar una solución al colapso de la justicia causado por el COVID-19. Compartió la situación con los consejeros y consejeras de Justicia de todas las comunidades autónomas, también las del Partido Popular, y escuchó sus propuestas. Incorporó varias de las sugerencias de los consejeros del Partido Popular, por ejemplo, uno de ellos, el señor Enrique López, el consejero de la Comunidad de Madrid de Justicia e Interior. Luego, se puso en contacto con todos los portavoces de justicia de todos los grupos parlamentarios, incluido, por supuesto, el portavoz del Partido Popular, y les explicó el proyecto de Real Decreto al máximo detalle. Y estuvieron de acuerdo todos los portavoces. ¿Se puede ser más colaborativo, más dialogante? Bueno, yo creo que no. Señorías, por favor. Señor García Egea, por favor. Guarde silencio. Esto era el consenso que se había fragoado con los consejeros de justicia de todos los gobiernos autonómicos, con los portavoces de la práctica totalidad de grupos parlamentarios de esta Cámara, incluido el Partido Popular, y entonces llegó el señor Casado. Y el señor Casado dijo que no, que no se podía aprobar este decreto. ¿Cuál es el problema, señor Casado? ¿Usted? No quiero creerlo, señor Casado. Deje que le diga lo que pienso. A usted, señor Casado, le da miedo el acuerdo. ¿Sí? Le da miedo el acuerdo, porque cree que con ello ayuda al Gobierno. No hay más. Pero no es cierto. Con el acuerdo ayudaría a los españoles. Y, si me apura, se ayudaría a usted mismo. Porque solo podrán volver a gobernar cuando una mayoría de españoles perciba lo que hoy no perciben en el principal partido de la oposición. Ser un partido moderado, prudente, con responsabilidad de Estado, que arrima el hombro cuando estamos viviendo la situación más inédita y compleja de los cuarenta y tantos años de democracia en nuestro país. Soy consciente, señor Casado, no, no, no crea que no. Soy consciente de que hay un movimiento ultraderechista en la sociedad española que quiere una ruptura de la convivencia. Es un movimiento muy ruidoso, porque las caceroladas son muy ruidosas. Pero no las coja, señor Casado. Aplauda a los sanitarios y a los españoles. Se trata de un movimiento muy minoritario. Libérese, señor Casado. Yo le volveré a tender la mano una y mil veces. Porque es cierto que estamos saliendo de la emergencia sanitaria, pero nos queda la emergencia económica y social derivada de la propagación del virus en todo el mundo, no solamente en España, sino en el conjunto del planeta. Pero, ojo, recuerde que España también nos necesita a nosotros. Porque a veces en su idea de España, pues como que se olvidan ustedes de las tres cuartas partes de los españoles que no les han votado. Somos el partido que ha ganado las elecciones cinco veces durante el pasado año. Ténganos el respeto que nosotros le tenemos a ustedes, señor Casado. Y para terminar, el Partido Popular no lleva proponiendo, como dice usted, un plan de choque económico desde hace semanas. El PP lleva pidiendo un plan de choque desde hace semanas. Pero yo estoy seguro de que usted sabe, y hoy he vuelto a repetirlo en mi intervención, que el Gobierno ha movilizado 139.000 millones de euros para frenar la destrucción de empleo, para frenar el cierre de empresas, para cubrir las rentas de 7.162.000 trabajadores y trabajadoras, es decir, un tercio de la población activa y proteger a los hogares más vulnerables. Tal y como recoge el programa de estabilidad 2020, son 28.403 millones de euros en diferentes políticas de gasto o de inversión, prefiero decir, incluyendo 17.894 millones de euros para 4 millones de trabajadores en ERTE, que sí están cobrando, a diferencia de lo que usted dijo ayer, señor Casado, sí están cobrando e incluyendo prestaciones por cese de actividad para 1,4 millones de trabajadores autónomos, entre otras medidas. Son, además, 6.119 millones de euros en medidas de estímulo fiscal, principalmente a través de la suspensión de cotizaciones a la Seguridad Social, y 104.000 millones de euros en avales, garantías y coberturas de riesgo. Nunca ningún Gobierno, señorías, había hecho una movilización de recursos públicos como la que está haciendo este Gobierno. Y en cuanto a las cuotas de autónomos, todos aquellos que perciben la prestación por cese de actividad están exentos del pago de cuota. Todos. Pero mire, no es el Gobierno, señor Casado, el que paga los ERTE. Son las ERTE públicas con los impuestos de todos los españoles. Y eso necesita consistencia en cualquier propuesta. Consistencia, que es lo que se echa en falta en muchas de sus intervenciones. No solamente un basamento real y no ficticio, sino consistencia y coherencia. Ustedes piden bajar impuestos, aumentar el gasto, porque cualquier cifra a ustedes les parece insuficiente, y rebajar el déficit. A mí me parece ilícito, señoría. Y usted pida bajar impuestos, aumentar el gasto y rebajar el déficit. Ahora lo piden todo al mismo tiempo, sin coherencia. ¿Sabe qué ocurriría si ahora procediésemos, por ejemplo, a una rebaja fiscal generalizada, como usted propone? Que penalizaríamos precisamente a los que menos tienen, a los más vulnerables. Y que, como ya conocen los españoles, esas medidas vendrían acompañadas de recortes masivos, que es, en realidad, lo que ustedes parecen querer. Súmese, señor Casado, al acuerdo. Sea responsable. Apoye la prórroga del estado de alarma. Los españoles le han otorgado una representación parlamentaria de 89 diputados. Use esa representación para sumarse a la reconstrucción del país, como hace la oposición en nuestro entorno. Lo he dicho en mi primera intervención. Estamos ante una decisión trascendental, que va a marcar a los grupos parlamentarios en esta votación para mucho tiempo. Y estamos definiendo qué es lo que queremos, qué salida queremos. O queremos un rompanfilas, levantando abruptamente el estado de alarma, o queremos una progresión en ese camino hacia la nueva normalidad. Queremos y vamos a decidir con nuestro voto si queremos la unidad o queremos el sálvese, quien pueda, al cual hacía referencia antes la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Y es verdad, señor Casado, que después de escuchar al señor Abascal, ¿realmente usted quiere parecerse al señor Abascal en su discurso político? ¿Realmente la derecha es lo único que puede ofrecer al conjunto de la ciudadanía española en este momento tan crítico de nuestra historia? Bueno, señor Abascal, yo tengo una dificultad con usted, señor Abascal. Es que es muy difícil replicarle porque es imposible entenderle. España está una cosa y el señor Abascal está otra. Eso ha quedado en claro. Me hace una defensa usted el colectivo LGTBI, señor Abascal. Y yo le recuerdo que cuando se ha reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando se han ampliado derechos y libertades civiles, ha sido como consecuencia de que ha habido gobiernos progresistas a lo largo de la historia de nuestra democracia. Usted pertenecía a un partido político antes de forjar y crear el suyo, que cada vez que aprobábamos, por ejemplo, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que hacían era recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Señor Abascal, lo único que le digo es tres palabras. Abandone el odio. Créame, abandone el odio. Si lo hace, le garantizo que se abrirá un mundo nuevo frente a usted. Señor Asens, yo comparto con usted muchas de las cuestiones que… Además, señor Abascal, la verdad es que viendo hoy un poco las redes sociales ha sido bastante curioso porque la referencia al Che Guevara, la referencia, en fin, a paracuellos hasta incluso que hay de la pandemia, señor Abascal. Pues, claro, yo entiendo que usted tenga que recurrir a ese tipo de argumentos porque el señor Casado se ha dejado prácticamente sin espacio político. Pero, en fin, creo, señor Abascal, que si usted acaba con ese discurso de odio que cada vez que sube a esta tribuna simplemente nos profiere y, sobre todo, a los partidos políticos que formamos esta coalición, creo que hará bien a España y se hará hasta incluso bien a sí misma. Tómelo como un consejo sin ningún tipo de interés más allá del político. A señor Asens agradecerle mucho el tono, agradecerle también, lógicamente, algunas de las cuestiones que ha comentado y que yo, lógicamente, comparto. No estamos hablando de nada más que de proteger la salud pública y de proteger las vidas de los españoles, vivan donde vivan. Y esa es la única ideología. En muchas ocasiones, cuando escuchamos a la ultraderecha o escuchamos al Partido Popular decir que el gobierno progresista lo que está haciendo es utilizar el estado de alarma para no sé qué cosas, en verdad, la única ideología que nos mueve para proponer de nuevo la prórroga del estado de alarma es la que usted ha dicho. Salvar vidas. Vidas extremeñas, vidas catalanas, vidas vascas, vidas andaluzas, vidas canarias, vidas gallegas, vidas de izquierdas, vidas de derechas, vidas nacionalistas, independentistas, vidas, en definitiva, de compatriotas. Y por eso, pues hemos pedido también, señoría, la prórroga del estado de alarma. Y, efectivamente, yo coincido con usted. Esta no es una cuestión que esconda detrás un interés espurio por parte de un gobierno que, por cierto, cada vez que he subido a esta tribuna siempre he defendido el estado autonómico. Yo nunca he defendido la recentralización de ninguna de las competencias. Al contrario, he insistido cada vez que he subido aquí a esta tribuna que la oposición ha criticado a este gobierno, por ejemplo, el no haber aprobado el estado de alarma un par de días antes, entre otras cuestiones, porque una de las cosas que siempre nos ha animado a nosotros es confiar, lógicamente, en el buen hacer de las comunidades autónomas en la gestión de la sanidad. Y por eso, señoría, pues claro que no hay un uso retorcido del centralismo. Es una herramienta que necesitamos ahora mismo. Y que he dicho en mi primera intervención, la necesitamos para limitar la movilidad durante unas semanas. Y es el medio para evitar que el virus se desplace sin control entre provincias, como hemos visto durante estas últimas semanas. Es, en definitiva, un escudo frente a la propagación de la epidemia. Y tampoco, lógicamente, tiene que ver para nada con limitar las libertades, como nos está diciendo la oposición. Todas las libertades, insisto, están intactas, todos los derechos de la Constitución están intactos y los protegen plenamente las leyes, los tribunales, los medios de comunicación. Por cierto, yo no sé muy bien, señor Abascal y señor Casado, ¿a quiénes se refieren ustedes cuando hablan de medios de comunicación a sueldo del gobierno de España? Usted ha dicho, señor Casado, aquí que no hay prensa libre en nuestro país. Por favor, suba a esta tribuna y diga qué medios de comunicación no son independientes. Dígalo. Porque lo que está haciendo usted, señor Casado, es copiar el discurso de la ultraderecha hasta incluso en lo referente a la libertad de prensa. Señor Rufián. No, no, pero si ustedes son libres de utilizar su turno para debatir lo que quieran, pero dado que ustedes están acusando a los medios de comunicación de no ser independientes, lo único que le pido al señor Casado es que suba aquí y diga qué medios de comunicación no son independientes. Simplemente que lo digan. Porque estas acusaciones, al menos, señoría, merecen alguna matización si es que a lo mejor ha sido en el fragor de, digamos, su intervención la acusación, a mi juicio inmerecida, de los medios de comunicación que yo sí defiendo. Son independientes. Digan lo que digan y defiendan editorialmente lo que defiendan. Al señor Rufián decirle que, en fin, usted decía hace menos de un mes que o parábamos el país o no habría país que levantar. Usted decía eso hace menos de un mes. Bueno, el país ya no tiene que estar parado, pero tiene que empezar a volver el movimiento poco a poco. Tenemos que seguir restringiendo el movimiento y por eso estamos solicitando una nueva prórroga del estado de alarma. Usted, en fin, nos habla de horizontalidad, nos habla de corresponsabilidad. Señorías, yo nunca lo he negado. Es que nunca he negado esa corresponsabilidad y esa horizontalidad. De verdad, nunca lo he negado. Mire usted lo que pasa fuera de España. ¿Cuáles son los instrumentos constitucionales que utilizan la mayor parte de los gobiernos europeos? Están utilizando figuras semejantes a las que estamos utilizando en España. Porque, evidentemente, aunque haya una autoridad y póngale luego usted el adjetivo que quiera coordinada, etcétera, 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 tiene que haber un departamento de sanidad, un ministro de sanidad o ministra de sanidad que, al final, pues sea quien pilote junto con el conjunto de comunidades autónomas la desescalada. En fin, eso es lo que nosotros denominamos autoridad. Señorías, nosotros hemos pactado con todas las comunidades autónomas los marcadores del panel integral que van a evaluar el faseado de los distintos territorios. Hemos dicho a las comunidades autónomas, esta es nuestra propuesta, la provincia, pero hemos dicho también, si ustedes consideran que puede ser otra unidad territorial, estamos abiertos a ella. Lo único que hemos pedido es, señorías, tengan en cuenta no solamente las capacidades estratégicas sanitarias, sino también la unidad económica y también la movilidad de los ciudadanos. Los ciudadanos saben cuáles son las fronteras administrativas de la provincia. No saben cuáles son las fronteras, por ejemplo, de un área sanitaria. ¿Usted las sabe, señor Rufián? Por tanto, yo creo que nosotros planteamos una propuesta razonable. Yo soy el presidente del Gobierno de España. Hay una unidad administrativa que son las provincias. Yo me atengo a ellas, porque además los expertos me están diciendo que es la mejor unidad de acción para pilotar la desescalada. Pero nos abrimos, lógicamente, a que ustedes planteen lo que consideren ustedes oportuno. Por eso hemos hablado de que la desescalada iba a ser asimétrica, iba a ser gradual, iba a ser coordinada e iba a ser adaptable. En fin, creo, señoría, que se puede criticar y mucho al Gobierno. Estoy convencido, lo he dicho en muchas ocasiones, se me dice por parte de algún interviniente. El señor Sánchez no reconoce ningún error. Bueno, cada vez que subo a esta tribuna o cada vez que me preguntan, que además me preguntan siempre, ¿va usted a reconocer errores? Pues claro que reconozco los errores. Los aciertos son de todos, los errores son míos. Pero, señoría, creo que tampoco es justo criticar al Gobierno por todo. El Gobierno de España está hablando con las comunidades autónomas. ¿Cuántas reuniones lleva el ministro de Sanidad realizadas, celebradas durante casi ocho semanas con los consejeros y consejeras de Sanidad de los distintos gobiernos autonómicos? Pues casi una trentena, si no me fallan los números. ¿Se me podrá decir el presidente del Gobierno, pues en las videoconferencias de presidentes todos los domingos podría hacer las cosas mejor? Bueno, no lo dudo, seguro que sí, señoría. Pero reconozcamos que este es el Gobierno que ha puesto en marcha esas conferencias de presidentes. Ocho en ocho semanas. Seis en dieciséis años. Ocho en ocho semanas. ¿Se podrá decir se pueden hacer mejor? Sin duda alguna se pueden hacer mejor. Estoy convencido de que se pueden hacer mejor. Estamos abonando y, precisamente, aprendiendo en esa dinámica de colaboración, coordinación y cooperación a la cual antes se hacía referencia. Pero no se puede decir, señoría, que el Gobierno de España impone porque eso es injusto. Nosotros no imponemos, señoría. Todas las medidas que hemos puesto en marcha en el plano institucional de desescalada de fases han contado con una priva interlocución con todos los gobiernos autonómicos. Fíjese, yo he hecho en falta en muchas ocasiones que esos mismos gobiernos autonómicos que critican al Gobierno de España la falta de interlocución interlocutaran con sus ayuntamientos. ¿Cuántos de los gobiernos autonómicos están interlocutando con sus ayuntamientos? ¿Tienen reuniones sistemáticas como tenemos el Gobierno de España, por ejemplo, con las comunidades autónomas o con la Federación Española de Municipios y Provincias? Me gustaría saberlo, porque estoy convencido de que no son tantas. Por tanto, con toda humildad le digo, señoría, que, desde luego, nosotros podremos mejorar y mucho en lo que es la coordinación, en la interlocución. Yo estoy dispuesto a asumir esos errores, esa responsabilidad, pero no se puede decir que el Gobierno de España no está dialogando con los gobiernos autonómicos. No se puede decir eso porque creo que es faltar a la verdad. Por tanto, con responsabilidad toda. De hecho, se ha presentado aquí, por parte de un grupo parlamentario, en este caso el Partido Nacionalista Vasco, una enmienda que nosotros vamos a asumir y que, precisamente, refuerza esa idea de corresponsabilidad y de co-decisión y co-gobernanza. Se podrá decir, como se está interpretando en algunos medios de comunicación conservadores, de líneas editoriales conservadoras, lo hace por necesidad el Gobierno de España. Bien, por necesidad o por convicción, pero lo vamos a hacer y vamos a transitar toda esta etapa de desescalada, precisamente, con esos atributos. Y la horizontalidad, señoría, desde luego creo que, en fin, que el Gobierno de España pues la práctica. Cuestión distinta es que, a lo mejor, a ustedes les parece insuficiente. Dice usted que Esquerra Republicana vote con Vox. No significa que ustedes tengan la misma posición que Vox. Lo comparto. Pero, hombre, no le reproche al Gobierno ni a los grupos parlamentarios que soportan a este Gobierno que haya grupos parlamentarios que apoyen la prórroga del estado de alarma porque hemos llegado al acuerdo. Lo que vale para usted también vale para el resto de grupos parlamentarios, señoría. Por tanto, este Gobierno, señor Rufián, siempre escucha. Y, de hecho, es el planteamiento que vamos a hacer. Y, desde luego, yo se lo he dicho desde tribuna en muchas ocasiones, agradezco. Hoy, a lo mejor, pues no ha sido el día, pero agradezco siempre su tono y sus aportaciones constructivas al debate y a este momento tan crítico que vive nuestro país. Bueno, la señora Borrás, yo creo que mi primera intervención ha sido muy clara, como lo fui también el domingo pasado en la conferencia de presidentes. Nosotros vamos a gobernar, como he dicho antes al señor Rufián, conjuntamente la desescalada, las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Antes, se me ha olvidado comentarle un dato al señor Rufián, pero, fíjese, el 83% de las propuestas, el 83% de las propuestas que nos enviaron las comunidades autónomas para las distintas fases de la desescalada están recogidas en el plan de desescalada del Gobierno de España. El 83%, usted podrá decir, es insuficiente, pero es el 83%. Hemos hecho un ejercicio de diálogo, de escucha y de integración de esas propuestas más que evidente, y ahí están las cifras. Bueno, el procedimiento escogido por el Gobierno, yo creo que favorece la comunicación, el acuerdo y la gestión integral y coordinada. Se podrá cuestionar que el Gobierno de España no puede tener la última palabra en la decisión. Bueno, pero lo hacemos, fíjese, en todo el camino, para tomar esa decisión, lo hacemos con los parámetros más objetivos posibles, con parámetros, además, que nos han recomendado los expertos y los científicos. Es más, dejamos unos umbrales de negociación bilateral con cada una de las comunidades autónomas. Ayer el ministro de Sanidad tuvo ya una negociación bilateral con tres gobiernos autonómicos. Hoy me parece que van a ser otros cinco. Mañana serán otros cinco. Vamos a tener una negociación bilateral con todos y cada uno de los gobiernos autonómicos, señoría. Hombre, yo entiendo que se pueda criticar y mucho al Gobierno de España, pero, ¿de verdad? ¿Qué más podemos hacer? Hombre, usted pedirá, efectivamente, dimitir de nuestras responsabilidades y que sea el Gobierno de Cataluña quien lidere eso, única y exclusivamente. Pero si estuviéramos enfrentándonos a un desafío completamente distinto al virus, pues yo no tendría ningún problema, señoría. Pero es que el virus ha demostrado que no obedece ni atiende a ninguna barrera administrativa, a ninguna cuestión ideológica ni a ningún proyecto político. Y, precisamente, nosotros nos vimos obligados a aprobar el estado de alarma porque se había desbordado en todo el país, viviera donde viviera el ciudadano, esta pandemia. Por tanto, no quieran ver agravios donde no los hay. Es que no hay agravios en esta cuestión, señora Borrás. De verdad, es que no los hay. Pues yo entiendo que ustedes, a lo mejor, pues tengan que arrimar el asco a su sardina, que tengan ustedes que decir, en fin, que el Gobierno de España no hace las cosas bien y que Cataluña independiente las haría fenomenal. Pero no es así, señoría. No hay agravios políticos ni territoriales en esta cuestión. Nosotros solamente tenemos un propósito que es la defensa de la salud pública y salvar vidas. Y, créame, señoría, con el estado de alarma y con el confinamiento hemos salvado muchas vidas. Y no lo digo yo. Lo dicen centros epidemiológicos nacionales e internacionales. Acepte usted que, en situaciones de emergencia, es preciso un mando que coordine, que eventualmente tome decisiones generales, como hemos tomado, precisamente para que podamos tener una desescalada asimétrica, pues, lógicamente, hemos tenido que tomar medidas de confinamiento generalizado en todo el país, sin que eso suponga ni injerencia ni menosprecio al autogobierno catalán, que no lo tiene, señoría. Yo tengo un profundo respeto por el autogobierno de Cataluña. Quizá, señorías, mucho más que algunos líderes de su partido político. Yo les pido, como les pido a todos los que han anunciado que votarán negativamente, le pido, señora Borrás, que reconsidere su voto. Se lo pido de verdad, de corazón. Mire, el no estado de alarma no es ahora una opción. No es ahora una opción. Nosotros tenemos que seguir restringiendo la movilidad. Tenemos que seguir restringiendo la libertad de movimiento. No pongo su caso. Pongamos el caso de una tierra que conoce bien el señor Ege, Murcia. Cuando yo me reúno con el presidente de Murcia y hablo con él, una de las quejas que tiene es, presidente, que los madrileños no hagan uso de su segunda residencia cuando vengan a Murcia. De hecho, fíjese, ha habido alcaldes de Murcia que lo que han hecho ha sido anunciar el bloqueo de la llegada de madrileños a sus segundas residencias. ¿Cómo puedo yo garantizar al señor López Miras que no va a haber un tránsito y una movilidad de madrileños a Murcia? No lo hay, señoría. Cuando lleguemos a una situación epidemiológica igual, prácticamente homogénea y no heterogénea en todo el territorio nacional, pues yo no tendría ningún problema. ¿De verdad usted cree que yo tengo interés en mantener el estado de alarma? ¿De verdad usted cree que lo tengo político? No tengo ninguno. El único interés que tiene el Gobierno es el de salvar vidas y garantizar la salud pública. Ese es el único. Y no con ello estamos ni menospreciando el autogobierno catalán, ni el autogobierno de Murcia, ni el autogobierno de Madrid. Por cierto, hoy en los medios de comunicación lo que se dice es que han tenido que cancelar la reunión del Consejo de Gobierno en la Comunidad de Madrid por supuestas discrepancias entre los dos partidos que forman la coalición en cuanto a ver si Madrid tiene que pasar a la fase 1 o no. ¿Se imagina usted esa situación? Hombre, pues si el Gobierno de España también puede ordenar y dar seguridad a cada uno de los ciudadanos de cada una de las comunidades autónomas, pues creo que estará a favor del interés general. Yo, sin estado de alarma, señoría, se lo recuerdo, desaparecerá la prohibición de la movilidad entre provincias, entre comunidades autónomas. Quiero recordarle que el presidente Torra fue de los primeros que me dijo que se limitara la movilidad interprovincial. Bueno, pues si se limita la movilidad interprovincial, lógicamente lo que se está diciendo es que tenemos que utilizar el estado de alarma. El Gobierno de la Generalitat, señoría, no tiene instrumentos jurídicos para cerrar Barcelona. Es que no los tiene. No los tiene, señoría. No faltemos a la verdad. No digo que usted quiera engañar, pero no faltemos a la verdad. No hay instrumentos jurídicos por parte de la Generalitat de Cataluña para cerrar Barcelona. No los hay. No los hay. Se tendrían que reabrir, pues con normalidad, líneas ferroviarias, todo aquello que el presidente Torra decía que había que confinar, que había que hibernar y que había que cerrar. Insisto, yo creo que ustedes votan no sabiendo que va a salir que sí. Si no, en fin, el calificativo sería otro, señoría. Al señor Errejón agradecerle su apoyo. Lo he dicho antes, señoría, en fin, el estado de alarma no es un proyecto político de un gobierno progresista. No lo es. Créame que no lo es. De hecho, aquí se ha criticado por parte de la oposición en algunas ocasiones que estuvimos siete horas hablando en el Consejo de Ministros el día que decretamos el estado de alarma, el 14 de marzo. ¿Y por qué lo hicimos? Porque fuimos línea a línea, viendo cada uno de los aspectos fundamentales del estado de alarma para salvaguardar todas las libertades y los derechos constitucionales, pero también para ponderar de qué manera podíamos hacer frente a una pandemia inédita en el mundo y, en consecuencia, en España, ponderar todos esos derechos y libertades para salvaguardar los que estaban puestos en cuestión, que eran la salud pública y las vidas de los españoles. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con acierto, con errores, como usted pueda valorarlo y calibrarlo, pero, sin duda alguna, con ese ánimo y no otro. Por tanto, y lo ha dicho el ministro de Transportes en alguna ocasión de manera, pues yo creo que bastante lo cuente. El estado de alarma no es un proyecto político, es una necesidad y es un amparo. Es una necesidad porque, efectivamente, es el único instrumento constitucional que tenemos para poder limitar el derecho a la reunión y de movilidad y es el amparo. No lo digo yo, lo ha dicho el secretario general de Comisiones Obreras. Es que ha dicho bromas las justas, porque los ERTE se producen o las prestaciones por cese de actividad a los autónomos se producen. ¿Por qué? Porque el Gobierno de España ha tomado una decisión drástica de cierre de negocios y, por tanto, de una causa por fuerza mayor que, inevitablemente, lleva aparejada una serie de medidas políticas, de política económica y social, que ha puesto en marcha este Gobierno. Es más, nosotros ahora estamos hablando con los agentes sociales para ver de qué manera podemos acompasar todo ese proceso de desescalada de transición hacia la normalidad con la realidad laboral y económica y empresarial de muchísimos colectivos del sector turístico, como decía antes el señor Quevedo, o de otros muchos sectores, del sector de la hostelería, del sector de la restauración, del sector de la automoción. Pues claro que sí. Nosotros, señoría, empatizamos con su causa. Pero si desaparece la causa de fuerza mayor… ¿Qué pasa al día siguiente? Pues al día siguiente pasa que todas las actividades económicas tienen que volver a la normalidad. Y por eso, señorías, pues hombre, yo puedo empatizar, no lo digo por usted, señor Rejón, yo puedo empatizar con lo que se dice de que el Gobierno de España tiene que buscar otras fórmulas, pero insisto, hasta que nosotros no tengamos una situación epidemiológica semejante en todo el territorio, no podemos prescindir del único instrumento que tenemos y que sabemos que a ciencia cierta funciona para acabar con la pandemia, que es la libertad de movimientos. Y la libertad de movimientos está reconocida en el artículo 116 de nuestra Constitución, a través del Estado de Alarma en su limitación, y en la Ley Orgánica de 1981. Punto y final, señorías. No hay más. Se reprocha al Gobierno de España haber dicho no hay plan B en esta situación ahora mismo, con esta pandemia. ¿Realmente vamos a ponernos a ver otros experimentos? Hombre, tengamos claro cuál es la experiencia que hemos acumulado durante estas semanas y pongamos fin a esta ola del COVID-19 que nos invadió a principios de año. Y luego, efectivamente, el Gobierno de España estará abierto a gobernar esa nueva realidad de otra manera completamente distinta. Pero, insisto, creo que es muy importante ser conscientes de que tenemos, en fin, en frente una situación absolutamente inédita y que no podemos menos valorar el riesgo de la misma. Bueno, yo coincido con usted, señor Errejón, transición ecológica, reconstrucción, conciliación, ha hecho usted de referencia. Efectivamente, hemos dado en las fases de desescalada algunas alternativas que, lógicamente, va a proveer el sistema educativo, sin tener que ser el sistema educativo, digamos, el que deba dar respuesta a ello. Pero también le tengo que decir que, a través del Ministerio de Trabajo, se han puesto en marcha algunas medidas a favor de la conciliación y que estamos en conversaciones con los ayuntamientos, con la Federación Española de Municipios y Provincias, para ver de qué manera podemos articular esa demanda de conciliación a la cual usted hacía ante referencia. El señor Valdobí, agradecerle mucho, pero, vamos, insisto, señor Errejón, le agradezco mucho el apoyo a la PROA del Estado de Alarma. Como también se le agradezco al señor Valdobí, con la crítica constructiva que ha manifestado, puntualizarle varias cuestiones. La primera, en relación con los paraísos fiscales y los dividendos, las líneas de garantía de liquidez a través del ICO ya establecen, desde el primer momento, que no se permiten ese tipo de líneas a empresas que estén localizadas en paraísos fiscales y también que repartan dividendos. Quiero que esto lo sepa usted porque, en fin, de repente ha saltado este debate, pero este es un compromiso que el Gobierno de España ha manifestado, negro sube blanco, en sus reales decretos leyes desde el primer momento. Es decir, que no es algo que haya, digamos, que no es una decisión nueva que nosotros hayamos traído, sino, al contrario, la pusimos en marcha desde el primer minuto con estas líneas ICO. Sobre el acuerdo del superávit de los ayuntamientos, estamos en conversaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias para ver exactamente cómo podemos dar curso a ese superávit. Y, en fin, creo que también usted, señor Baldoví, creo que apreciará también el anuncio que hemos hecho de que efectivamente se puede reiniciar la licitación de obra pública, que era una de las medidas que se había propuesto por los ayuntamientos y también por gobiernos autonómicos. Al señor Rego agradecerle su actitud constructiva. En fin, creo que sobre el Estado autonómico he respondido antes. Son más de 60 reuniones las que hemos hecho con los gobiernos autonómicos. Fíjese, en el día de ayer, o en el día, no, el lunes pasado, hace dos días, hubo tres reuniones. La primera del ministro de Sanidad con los consejeros de Sanidad, para ya ultimar ese diálogo bilateral a partir del cual se va a evaluar la desescalada. Hubo otra segunda reunión del ministro de Transportes con los consejeros de Transporte de las Comunidades Autónomas, para empezar a hablar de cómo vamos a financiar el déficit, entre otras cuestiones, del transporte público. Y, en tercer lugar, hubo otra reunión de la ministra de Hacienda con los consejeros de Economía y Hacienda de las Comunidades Autónomas, para explicar y ver qué criterios se van a seguir para destinar ese fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros extraordinarios que ha aprobado el Consejo de Ministros, en este caso el Gobierno de España. En fin, son tres de más de 60 reuniones que hemos mantenido con todas las Comunidades Autónomas desde que empezó esta crisis. Ocho conferencias de presidentes celebradas hasta el momento por parte de mi persona. Insisto, una negociación bilateral que vamos a tener desde el Gobierno de España con todas las Comunidades Autónomas. En fin, se pueden criticar muchas cosas, señor Rego. No digo que no, pero insisto. Y probablemente tengan ustedes razón. Es verdad que hemos tenido gobiernos anteriores que han practicado más el rodillo, que han impuesto sus criterios. Bueno, nosotros estamos abriendo esa cultura cooperativa y colaborativa con las Comunidades Autónomas. Y seguro que podemos hacerlo mucho mejor. Estoy convencido de que podemos hacerlo mucho mejor. Pero no se puede negar a este Gobierno la voluntad de compartir esas decisiones con el conjunto de administraciones. Lo que no vamos a hacer es renunciar a nuestras competencias cuando los ciudadanos saben que es fundamental que el Gobierno de España coordine un desafío que desborda las unidades territoriales, las políticas y las administrativas. Y le he comentado antes que, efectivamente, el planteamiento que usted hacía sobre las parroquias, los consellos en Galicia. Este fue un elemento que se suscitó también por parte del presidente Fijo y también por parte del presidente Barbón del Principado de Asturias. Y he de decirle que el propio decreto establece unos márgenes por los cuales las comunidades autónomas pueden establecer un máximo de más de 5.000. De hecho, en el Principado de Asturias, a través de la Federación Asturiana de Municipios, elevó esta consulta a la delegación de Gobierno, planteó que, en efecto, sus parroquias no se ajustaban a este límite de los 5.000 habitantes y se les ha permitido con municipios de más de 5.000 habitantes, 6.000 habitantes, tener una libertad de movimiento. Por tanto, tenemos en cuenta su petición, pero esta es una cuestión que ya venía recogida en el decreto y, por tanto, no veo que haya crítica al respecto. Bueno, yo, a la señora Rimadas, en fin, yo agradezco el tono, las críticas, el apoyo también que está prestando al Gobierno en esta crisis. Yo creo que usted ha demostrado con 10 escaños que se puede ser mucho más relevante que 89 escaños en esta Cámara, cuando se tiene voluntad de ser útil y, en ese sentido, le agradezco su posición. Pero también vamos a ser claros y francos, señoría. Usted sabe, como yo, que es muy fácil criticar al Gobierno de España y a todos los gobiernos en los términos en los que lo ha hecho. Sabe también, como yo, que la llamada constante que este Gobierno está haciendo es el de la unidad, el de la colaboración entre Administraciones, sin descanso. Hemos tratado de seguir tres reglas, algunas veces con más acierto que otras. Reitero, no polemizar, buscar la unidad y escuchar, porque el contacto territorial ha sido y sigue siendo constante. Sin ese contacto, señoría, sin esa escucha, sin esa coordinación, jamás hubiésemos llegado hasta aquí. Y esa cogobernanza en la desescalada es imprescindible para lograrlo. Los contagios, pues lo hemos dicho en muchas ocasiones, no se evitan con polémicas, el virus no se doblega con división, ningún enfermo se cura con insultos. Esa es mi forma de entender la política y agradezco que usted plantee su apoyo al decreto de prórroga. Por eso, por ejemplo, hemos aceptado adaptar el formato de pacto de reconstrucción social-económica a una comisión parlamentaria para alcanzar el máximo apoyo de los grupos parlamentarios. Por eso, hizo suyas también las reivindicaciones de algunos gobiernos autonómicos, donde ustedes comparten responsabilidades de gobierno sobre la gran industria, sobre sectores esenciales, sobre las reivindicaciones de autónomos, sobre compatibilizar la prestación por cese de actividad con otro tipo de prestación. Insisto, ayer mismo, por ejemplo, al sector de la cultura le reconocimos por primera vez y en ese estatuto del artista que venía esa reivindicación por primera vez, una prestación extraordinaria por desempleo. También reivindicaciones en el ámbito rural. También hemos atendido la petición de recursos de las comunidades autónomas con la aprobación de este fondo especial no reembolsable de 16.000 millones de euros y cuyos recursos expliqué en la octava conferencia de presidentes de gobierno a las comunidades autónomas. Y ahora que hemos superado los peores momentos de urgencia y obvio, pues podemos ahondar en la coordinación y mejorar la cogobernanza. Tenemos, señoría, como he dicho antes, pues casi cuatro años de legislatura por delante para reconstruir social y económicamente el país y espero que podamos contar con su aporte. Usted también ha planteado que efectivamente el Gobierno de España tiene que empezar a pensar en fórmulas de gobernabilidad de esta situación distintas al estado de alarma. Las tenemos en mente, señoría, pero creo que ahora el debate no puede ser otro salvo el del estado de alarma porque efectivamente necesitamos restringir la movilidad y eso solamente tiene un instrumento que es el artículo 116 de nuestra Constitución. Señor Esteban, créame que entiendo muchas de sus observaciones. Lo hago desde la comprensión de su posición como portavoz de una fuerza política que gobierna en un territorio, que es Euskadi. Nosotros también lo hacemos con ustedes en Euskadi. Igual que entiendo muchas de las reflexiones y aportaciones que escucho por parte de otros líderes y representantes autonómicos con los que también pues hablo, ¿no? Ahora, solamente pido que entiendan la mía. Solamente pido que entiendan la mía. Se lo digo porque en ocasiones, permítame esta licencia, ha hecho de menos el mismo grado de entendimiento hacia mi posición. En fin, son numerosas las personas que trabajan sin descanso por aportar ideas, opiniones, sugerencias desde el ámbito territorial, que por supuesto es desde donde mejor se conoce la realidad local. Yo eso no lo discuto. Ahí está el 83% de las propuestas realizadas que han sido incorporadas en el plan de desescalada. Las 23 reuniones que he dicho que ha mantenido hasta la fecha el ministro de Sanidad con los representantes de las comunidades autónomas, las conferencias de presidentes, un sinfín de contactos de todo tipo que me consta que usted mantiene y su partido con distintos representantes del Gobierno de España. Pero estaremos de acuerdo, señor Esteban, en fin, en que alguien debe velar por los aspectos interterritoriales y supraterritoriales de las medidas que adoptamos. Solamente pido que empaticen con esta necesidad y con esta urgencia que tenemos desde el Gobierno de España. Alguien debe velar por los aspectos interterritoriales y supraterritoriales de las medidas que adoptamos, porque seamos justos. Si sospechamos de la capacidad del Estado para atender eficazmente lo local, también deberíamos sospechar de la capacidad de lo local para hacer propuestas que sean válidas más allá de sus territorios de gestión. Por eso, yo no creo que trabajar desde la sospecha mutua sea precisamente lo que requiere esta crisis. Yo creo que es todo lo contrario, que la construcción de un principio de cogobernanza, de un equilibrio difícil entre los intereses territoriales y los intereses, digamos, más estatales, se tiene que basar, se debe basar en esa confianza mutua. Y ese es el centro de la cuestión, señorías. De verdad, esta es la cuestión. Necesitamos actuar a todos los niveles y a todas las escalas. Y además hacerlo con una exigencia de rapidez difícil de conjugar con el acierto constante. Necesitamos atender circunstancias muy específicas al mismo tiempo que mantenemos una dirección común. Y eso no es una opción que tome el Gobierno, señorías. Esta no es una opción del Gobierno. Es una imposición del virus a lo que nos estamos enfrentando. Quienes hoy nos creen movidos por un oscuro placer centralizador, del cual, vuelvo a insistir, este Gobierno no tiene ningún interés, serían los primeros en acusarnos del caos, de la imprevisión, de la dejación de funciones si en algún momento se produjera un rebrote de la pandemia por falta de coordinación. Algo que, por desgracia, bien podría ocurrir en un país tan variado, pero tan interconectado desde el punto de vista de las comunicaciones como es el nuestro. Por tanto, es un riesgo que no podemos olvidar porque no debemos perderle respeto al virus. Fíjese, señor Esteban, en Euskadi, ¿cómo se produjo la infección, el contagio? Un velatorio. Un velatorio donde gente de La Rioja, gente de Navarra, pero fundamentalmente de La Rioja, se desplazó a Vitoria y viceversa. Por tanto, si nosotros no tenemos esa capacidad supraterritorial para hacer frente a la pandemia, señoría, difícilmente vamos a poder responderla con la máxima eficacia. En todo caso, desde luego estamos dispuestos a caminar conjuntamente, a co-decidir, a co-gobernar. Estamos dispuestos, y de hecho el Gobierno ya está en ello, a ver de qué manera podemos, una vez termine esta transición, podemos empezar a gobernar de otra manera, que es también el interés del Gobierno de España. Esta nueva situación hasta que encontremos la vacuna o el remedio terapéutico. Pero, insisto, ahora, ahora, ahora solamente tenemos un instrumento, que es el de la libertad de movimientos restringida para poder hacer frente definitivamente a, esperemos, a los últimos exterteros de esta ola del COVID-19 en nuestro país. Bueno, la portavoz de la CUP, la señora B.I., pues hay algo de sus intervenciones que agradezco, ¿no?, que ponga más el acento en las circunstancias sociales que en las territoriales. Es verdad que no estamos de acuerdo en nada o en casi nada, pero por lo menos me alegro de que comparta que el problema no está en las fronteras, sino que está en las condiciones de vida de las personas. Cuando habla usted, por ejemplo, de los rescates y demás, reconozca que es cuando menos curioso que un partido que acusa a la policía de racismo institucional, pues vote lo mismo que el partido de la ultraderecha. Lo digo porque, como a mí también me reprocha, que voten otros, también otros grupos parlamentarios, lo mismo que está proponiendo el Gobierno. Y resulta curioso que se quejen de recortes en sanidad ustedes, que invistieron ya dos gobiernos presididos por uno de los partidos que más recortes ha hecho en la sanidad pública, en este caso en Cataluña. En fin, tengamos coherencia y actuemos con coherencia, señoría. A la señora Aiz Perúa le agradezco el tono, tomo nota de sus críticas, de sus demandas. Creo que es muy importante mantener el estado de alarma, es lo más eficaz para la gestión de una pandemia y es lo que nuestra legislación prevé. Desde luego, nosotros hemos actuado siempre con el ánimo, señoría, de garantizar la seguridad, de dar certidumbre, de preservar la salud del conjunto de ciudadanos en todo el territorio español. Y lo hemos hecho de manera coordinada. Insisto en esto, en esta idea, lo hemos hecho de manera coordinada. Era necesario garantizar los derechos de todos los ciudadanos con independencia del territorio en el que vivía y trabajar para que nadie quede atrás. Y sabe que en esto, pues efectivamente estamos de acuerdo. E insisto en los términos de la transición gradual, porque no podemos pasar de cero a cien. Del confinamiento absoluto a la libertad absoluta, porque efectivamente no estamos preparados como sociedad aún para abordar esa nueva normalidad como consecuencia de la presencia del virus. Y usted misma, además, en algunas ocasiones ha reprochado al Gobierno de España el que, bueno, pues en esa gradualidad, pues ha visto una mayor rapidez de la que usted desearía, por ejemplo, para proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras. Pero esa gradualidad, evidentemente, va de la mano de la transición, de la desescalada, y por eso necesitamos el estado de alarma. Es asimétrico. Esa desescalada va a ser asimétrica. El Gobierno de España siempre ha hablado de asimetría en la desescalada, porque evidentemente la situación de la pandemia no es la misma en un territorio que en otro. En Euskadi ocurrirá también lo mismo. Ustedes ven los datos y seguro que hay territorios históricos, territorios forales en Euskadi que tienen una situación de la epidemia distinta. Y eso es algo, señoría, que lógicamente nosotros pues tenemos muy en cuenta también, que es adaptable. Fíjese, además, como consecuencia de la enmienda que se ha presentado en este caso por el Partido Nacionalista Vasco, nosotros hemos demostrado tener la voluntad de hasta incluso, en función de cuál sea la realidad de los territorios, adelantar alguna de la reapertura de esas actividades económicas a una fase anterior, previa, si así lo indican, digamos, y cuenta con el consenso de los expertos que nos están asesorando, lógicamente, en esta fase de desescalada, con todas las incertidumbres a las cuales usted ha hecho referencia en su intervención. Por tanto, adaptable, pero inevitablemente tiene que ser coordinado. Tiene que ser coordinado porque la epidemia existe en todos y cada uno de los territorios de nuestro país, no solamente en uno sí y en otro no. Y por eso es importante, señoría, desde luego, la gradualidad, la simetría, la adaptabilidad, pero sin duda alguna la coordinación. Y entiendo que su formación política, su proyecto político, pues no comparta que sea el Gobierno de España quien coordine esa acción, esa desescalada. Yo lo puedo entender porque su proyecto político no es ese. Pero ahora mismo, señoría, el único instrumento constitucional que tenemos para poder garantizar esa salida ordenada, esa desescalada gradual, es bajo la coordinación del Gobierno de España. Y esa coordinación no está riñida con la codecisión y con la cogobernabilidad o la cogobernanza de esta cuestión. Insisto en recordar cuál fue el foco de infección en Euskadi sobre esta cuestión. Al resto de grupos, a Nueva Canarias, al Foro Asturias, a UPN, a Coalición Canaria, a Teruel Existe y al PRC hacerle alguna reflexión adicional. En fin, yo creo que he tratado en mi intervención de trasladar que el estado de alarma no es un capricho, no es una decisión, digamos, no fundamentada en los expertos. El estado de alarma funciona, lo están demostrando los números. La existencia de un mando único, que coordine, que codecida, pues se ha demostrado efectivo para lograr el primer objetivo que nos marcamos, que es aplanar la curva de propagación del virus, doblegarla. Hoy tenemos más curados diarios que contagiados diarios. Eso yo creo que es uno de los principales logros del estado de alarma. Y lo más sensato y responsable es seguir aplicando lo que la ciencia nos dice que funciona, que es el confinamiento, que es la restricción de la movilidad, que es la restricción de un derecho básico, como es el de la reunión o el de reunión, precisamente para salvaguardar dos derechos fundamentales, como es el de la salud pública y el de la vida. Solo así ganaremos tiempo y solo así podremos recobrar gradualmente la normalidad institucional. Este es un gobierno que cree en el estado autonómico, en las ventajas de la descentralización en circunstancias normales, pero lo que hoy vivimos no son circunstancias normales. Podremos debatir los detalles de la cogobernanza, ir diseñando una desescalada administrativa en función de los éxitos de la desescalada sanitaria, pero esta última siempre será, pues lógicamente, la más importante y por eso creo que es muy importante contar con su apoyo. Señorías, a la señora Lastra, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, agradecerle el apoyo, agradecerle también la defensa que está haciendo en estas circunstancias tan complejas de la gestión del Gobierno de España y, sin duda alguna, también reiterar, como ha hecho ella, la importancia de aprobar una nueva prórroga del estado de alarma. Y termino, señora presidenta, con un par de reflexiones adicionales. Miren, solo un gobierno que escucha, que toma decisiones y que rectifica es capaz de entender para atender a todo un país que espera volver a su vida cotidiana cuanto antes. Quien quiera tener siempre la razón es que se ha negado a sí mismo el derecho a aprender de una epidemia que está causando tanto dolor como tanta angustia. Negarse a aprender solo provoca caos en uno mismo y en sus propias decisiones. Y al caos se le combate con planificación. Así que no hay que tener prisa. Hay que tener método, acierto y constancia. El estado de alarma funciona, señorías. No hay otra opción a día de hoy. Negarse es negar la realidad de este país donde sigue muriendo gente víctima del virus. Negarse es poner en riesgo la salud y la seguridad de todos nuestros compatriotas. No hay que competir entre instituciones. Hay que ser eficaces como responsables públicos. Pierden el tiempo y la energía aquellos que se alivian demonizando al Gobierno de España en vez de invertir todos sus esfuerzos en derrotar a un virus que sigue amenazando nuestra salud y nuestro porvenir. Y quienes pierden el tiempo solo ganarán la frustración y no les quepa duda la desafección del conjunto de la ciudadanía. Señorías, la última reflexión es una reflexión de esperanza porque estamos cerca. Lo he dicho en mi primera intervención. La sonrisa de los más pequeños de la casa son el síntoma de la ilusión. Este país recobra su latir con cada paso de la ciudadanía en las calles. Los ciudadanos nos exigen que no nos precipitemos porque, precipitándonos, ponemos en riesgo sus vidas. Muchos padres y madres quieren que sus hijos e hijas vuelvan al colegio, pero saben que no pueden ir si quieren protegerlos y proteger a sus familias. Así de sencillo. Muchas personas quieren recobrar la normalidad de sus viajes, sus vidas, su trabajo. Pero lo que me transmiten, lo que nos transmiten, es que debemos ir paso a paso y colaborando entre todas las instituciones. Los autónomos, las empresas, quieren recobrar su actividad, pero debemos garantizarles un futuro y toda la seguridad. Nuestros jóvenes, aquellos que estudian, que han perdido su trabajo o que están aprendiendo a sobrevivir en una incertidumbre que parece eterna, al enlazar crisis tras crisis, necesitan un país fuerte, competente y lleno de oportunidades. Estamos, señorías, venciendo al virus, pero aún somos frágiles. No olvidemos este punto. Estamos venciendo al virus, pero aún somos frágiles. Justo ahora que disfrutamos de algo de alivio, fruto del trabajo colectivo y de una victoria, insisto, parcial, no podemos fallar a la ciudadanía. No podemos abandonarla. Hemos llegado hasta aquí, como dije al principio de mi primera intervención, fruto del trabajo conjunto. Gracias al apoyo de esta Cámara. Gracias al esfuerzo inmenso y a la resistencia de todas las personas de nuestro país. Y, por tanto, no podemos abandonarles ahora. España ha trabajado como una cadena perfecta con el objetivo de salvar vidas durante más de 50 días. Justo ahora que empezamos a ver la luz, justo ahora que empezamos a ver el final del camino, la política no puede ser el eslabón perdido de esa cadena. Estemos a la altura, señorías. Les pido seriedad, responsabilidad y el apoyo al estado de alarma. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor presidente.